Casi toda la noche señores, cuando sale grande relato, me pongo delante de la tele porque parece una casa trato. Cuando sale la hostesina, mi vecino que es dependiente, viendo como se desnudaba, dice que se puso tan caliente. Que hasta tuvimos que dejarlo cuarenta noches puesto a relente. ¡Ay, Migueleto, me quedaste embarazate! ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Por qué no le ponemos Pepe? ¡Bien, Pepe, bien! ¡Bien, Pepe, bien! ¡Ay, Migueleto, me quedaste embarazate! ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Por qué no le ponemos a Pepe? ¡Bien, Pepe, bien!